Después de muchos rumores y peticiones de los fans, finalmente se confirmó que el grupo Kabae estará en el Pop Tour a partir de febrero, y la noticia le cayó como un balde de agua fría a los integrantes de OV7, pues no los toleran, según el borlote. En un vídeo publicado a través del canal de YouTube de la productora de dicho espectáculo se presentaron los integrantes de Kabae junto con Ari Boroboy y confirmaron la noticia, además de que aseguraron estar muy contentos por regresar a la escena musical. El próximo 8 de febrero Kabae tendrá su primer concierto en la Arena Monterrey como parte de la alineación de la gira Pop Tour. Desde el año pasado se comenzó a especular la integración de la agrupación a dicha gira, pero no había sido posible por los roces que había con los integrantes de OV7. Se dice que cuando Faye salió de la gira todo se vino abajo y el público dejó de interesarse en el concierto, por lo que ahora buscan recuperar las entradas con la llegada de Kabae cuyos integrantes ya habían estado, pero fueron expulsados hace más de un año por un problema que tuvieron con OV7. Según el borlote, la noticia no le gustó a OV7 y dicen que tarde o temprano resurgirán todos aquellos problemas que tuvieron en el pasado. Por su parte, los fans de ambas bandas están a la expectativa de cómo se desenvolverán en el escenario. ¿Qué opinas del regreso de Kabae? Con información del borlote y las estrellas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.